Queremos preguntarle, don Julio, ¿qué pasó? ¿En qué terminaron las protestas que arrancaron el 11 de julio y que vimos, por lo menos desde aquí desde Colombia, apagadas en estos momentos? Bueno, el 11 de julio se inició un proceso de liberación y estos procesos nunca ocurren, digamos, son definitivos en su primera aparición. Esto no quiere decir que en Cuba no había una, desde el 1 de enero del año 59, una rebeldía contra la dictadura castrista, pero sí no se habían visto protestas populares de la magnitud del 11 de julio. Estos procesos son dinámicos, o sea, quitando que la dictadura castrista ha sido, ha reaccionado como se esperaba que iba a reaccionar, con una represión calculada, cerca de 900 personas detenidas o desaparecidas, más de, o sea, más de 15 son menores de edad, algunos todavía no se veían, cerca de la mitad no se sabe todavía dónde exactamente es que están o si están detenidos, escasamente se ha ofrecido información. Todo esto era de esperar, pero en un régimen totalitario es fundamental entender la importancia del control social desde la cúpula que gobierna, y eso se rompió el 11 de julio con esas protestas en más de 50 localidades a través de, a lo largo y ancho de Cuba. De pronto hay un incremento en la oposición, porque la mayor parte de los que estaban manifestándose eran jóvenes, personas que nacieron bajo el cautiverio del comunismo cubano, y precisamente eso es lo que pedían que concluyera el comunismo, o sea, no eran manifestaciones pidiendo relajación de las relaciones con los Estados Unidos, o pidiendo mejorías económicas, o pidiendo visas para salir, sino pidiendo libertad y exigiendo que concluya el dominio dictatorial. Dentro de la ciencia política, muchos teóricos han hablado acerca de la importancia de un bienestar relativo, un bienestar económico o cierto nivel económico, para que una revolución, o en este caso una contrarrevolución, prospere. Ok, Estados Unidos dijo que, pues, escuché algunas declaraciones de la administración Biden que iba a restablecer, o que iba a evaluar si podía restablecer en Cuba el servicio de Internet, porque claramente eso fue lo primero que hizo el régimen, ¿no? Cortar la comunicación para que no hubiera ningún tipo de coordinación entre las distintas ciudades, y entre esas distintas iniciativas, digamos, contrarrevolucionarias. ¿Qué ha hecho la administración Biden puntualmente en ese tema de restablecimiento del Internet y para apoyar este levantamiento popular? Básicamente no mucho. O sea, lamentablemente la administración Biden, yo creo que si la elección de Afganistán nos dice cualquier cosa, pues lo que nos está diciendo es que realmente no hay un ánimo de defender la libertad. Yo creo que esto es un acontecimiento que va a tener repercusiones en Cuba con el castrocomunismo, tristemente, sin duda. O sea, lo del Internet específicamente, hay que entender que, o sea, lo que se pronunció, todavía estamos ya a más de un mes, y todavía se está hablando, todavía se está calculando y no pasa absolutamente nada. Y es porque el régimen totalitario como el que hay en Cuba, el que va a distribuir, el que va a distribuir y facilitar el acceso al Internet es una agencia directa del régimen castrista. Entonces, eso complica más allá de los intentos que hemos escuchado de un satélite, de un globo flotante que puede transmitir el Internet a los cubanos. Eso sería, si fuera posible y viable, pues, o sea, sin que, porque al final del día, si la fuente de distribución sigue siendo la institución para esta tal castrista, pues entonces va a controlar quién lo recibe y quién no. Bueno, hay que comprender y remontarnos, por ejemplo, a lo que ocurrió en Irán hace unos años atrás, que precisamente el Internet, o sea, los dispositivos electrónicos facilitaron las protestas masivas a través de Irán, el régimen de los ayatolas los toleró por un tiempo, y después, precisamente, utilizando la tecnología, pues reprimió bárbaramente a la oposición. Lo mismo ha ocurrido en Cuba. O sea, gran parte de los que han sido arrestados no fueron arrestados en ese momento. Fueron arrestados precisamente por las telecomunicaciones en Cuba. Fueron hechas por el régimen de China comunista, con el mismo fin que lo usa China comunista, para espiar a sus ciudadanos, para poder controlarlos. Entonces, eso es una alternativa, si fuera viable, buena. Pero lo que estamos viendo, más bien, y este es el peligro que demoraría el proceso de liberación, es un intento de promover un acercamiento con el régimen castrocomunista, donde, en efecto, se va a afianzar, se va a fortalecer la dictadura cubana. Recordar, regímenes totalitarios, no, si la intención es liberación y democratización, no responden favorablemente a las relaciones económicas con el occidente. Tenemos a China, tenemos a Vietnam como dos claros ejemplos que se han fortalecido, según sus economías, porque el sistema productivo mejoró, en verdad se convirtió en una máquina más eficiente, en vez de desembocar en democracia, todo lo contrario, el régimen se fortalece. Regímenes autoritarios son otra cosa completamente diferente. Ahí sí responden favorablemente a la modernización y el desarrollo económico en cuanto a desencadenar un proceso de democratización. Pero regímenes totalitarios como el cubano solo fortalecería el régimen y, tristemente, el presidente Biden, o sea, fue el vicepresidente, cuando Obama aplaudió y estaba a favor de ese acercamiento. Yo creo que lo que está demorando ese acercamiento con el régimen castrista más bien son las elecciones a mediados de término, la verdad, que serían el año que viene, porque esas elecciones, si pierde determinados escaños, el Partido Demócrata pierde su mayoría en la Cámara Baja, pierde el margen que tiene en el Senado y, en efecto, sería un gobierno con muy poca capacitación de llevar a cabo los cambios grandes que quieren llevar. ¿Por qué o cómo se resultó esta ola de indignación en Cuba? ¿Qué fue lo que la originó? Es un proceso de llevar más de seis décadas de, en efecto, primero, ausencia total de libertades básicas. El fenómeno cubano hay que mirarlo en un contexto parecido a lo que fue Alemania Occidental y Alemania Oriental, a lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. La nación cubana que vive fuera del territorio nacional, no solo en los Estados Unidos sino solo en Miami, sino a través del mundo, produce nueve veces lo que produce la isla de Cuba y reúne todas las características de una nación, en otras palabras. No hay un territorio nacional, pero se sigue viviendo con los anhelos de que Cuba sea libre, se sigue viviendo con las costumbres, el entendimiento, la tradición, el apego y la insistencia de que puedan vivir los cubanos en la isla con los mismos espacios de libertad que vivimos los cubanos fuera del territorio nacional. Entonces, ese sentido de proximidad y si miramos la geografía, en el caso del lugar donde más cubanos hay fuera... Para ponerlo de esta manera, después de La Habana, Miami es el lugar donde más cubanos hay en el mundo. Entonces, eso transmite la gran importancia que tiene la comunidad cubana fuera del territorio nacional. Entonces, ese hecho de que hay una nación cubana que vive en libertad, en democracia, siempre es un punto de referencia para los cubanos en la isla. Entonces, sin duda, la ausencia de libertad de más de seis décadas de un régimen totalitario es un punto. El hecho de que cualquier expectativa que podía haber existido, de que si hubiera un acercamiento con los Estados Unidos, pues eso iba a cambiar o mejorar de alguna forma la vida material en Cuba. Eso no ocurrió. Es más, los espacios públicos que se pretendían que se iban a abrir, por los que estaban a favor del acercamiento, los clamores de que la sociedad civil iba a expandirse, nada de eso ocurrió, porque no existe una sociedad civil en un régimen comunista. No existe porque lo que existe son simulaciones, o sea, organizaciones de masa que dicen representar a la población cuando son extensiones del Partido Comunista de Cuba. Entonces, precisamente ese mecanismo que tuvo tantas expectativas para algunas personas resultó un gran fracaso. Las empresas estatales y pares estatales fueron las que crecieron. Los cubanos que trabajaban por cuenta propia, arreglando bicicletas, cortando pelo, lo que encontraron fue mayores trabas, mayores regulaciones, y se eliminaron muchas alternativas de poder trabajar por cuenta propia. O sea, que el acercamiento produjo totalmente lo opuesto a lo que estaban a favor de ella, dijeron que iba a establecer. Entonces, pues eso, en efecto, desanimó los que estaban a favor de ese acercamiento. El hecho de que también la vía, la preferencia inmigratoria que tenían los cubanos, concluyó, o sea, fue una de las últimas acciones ejecutivas que llevó a cabo el presidente Obama, pues, con su salida, cuando los cubanos ya, entonces, pierden la preferencia inmigratoria de pedir asilo a los Estados Unidos, pues, eso también cambió la dinámica. Y para muchos cubanos, particularmente los jóvenes, ya la lucha principal no es salir de Cuba para ir a la nación cubana exiliada, sino luchar dentro de Cuba para un cambio sistémico. Yair Peña, bueno, parece que perdimos contacto con Yair. Vamos, doctor Julio Chilin, a ahondar un poco en cuál es la posibilidad de que se reanude la protesta en Cuba. ¿Eso está entre el itinerario o eso está pensado por parte de los organizadores? ¿Qué sabe usted de si esto regresará con más fuerza o si definitivamente la dictadura logró apaciguarlos? La dictadura logró momentáneamente la suspensión de todos esos clamores populares en escenarios públicos en la escala de que estaban. Todavía se escuchan y ocurren casos aislados de estas protestas. Pero el éxito del 11 de julio y ese levantamiento popular, porque fue en efecto lo que fue, tuvo de producto, o mejor dicho, de explicación, primero que no fue dirigida por una fuerza política centralizada. En otras palabras, no fue ninguna organización ni ninguna figura de la oposición o la disidencia adentro o fuera de Cuba que auspició ese tipo de actos. Fue netamente un pueblo cansado que salió a la calle en una localidad pidiendo un cambio sistémico. Y por las telecomunicaciones, por la facilidad de los dispositivos electrónicos, que el Internet tuvo un efecto de contagio que llegó a verse en más de 50 localidades a través del país. Entonces eso sorprendió y demuestra la vulnerabilidad de un régimen totalitario que a pesar de pretender tener un control absoluto, eso nunca de todo es posible. Entonces, pues naturalmente cortan el Internet, después que tienen identificado a determinadas personas, toman las medidas de reacción, han pasado un decreto, el decreto 35, criminaliza aún más a alguien que siguió una manifestación y la filma y se la manda por video o la transmite en vivo, puede enfrentar cargos hasta de 20 años de cárcel. O sea, entonces, pues, esto, buscando por medio de la legalidad, pues, validar la represión específicamente en el terreno de la telecomunicación. Pero el problema es que la mayor parte de las personas que estaban manifestándose el 11 de julio eran personas que probablemente era la primera vez que públicamente se expresaban de esa manera. O sea, no eran personas que militaban en organizaciones de la oposición o la disidencia. Y eso marca un antes y un después. Porque ahora de pronto las filas de la oposición se han incrementado por los cientos de miles. Entonces, un régimen de corte comunista, pero que llegó al poder por un sistema de liderazgo sultánico, personalista, como fue, o sea, Fidel Castro, después Raúl Castro, está en una posición muy difícil ahora. Y eso es tratar de transmitirle a una institución, en este caso el Partido Comunista de Cuba, ese sentir de autoridad y que la población respete ese sentir de autoridad. Entonces, por supuesto, el terrorismo de Estado que ejerce es una herramienta para intentar lograr eso. Pero es muy, muy difícil cuando en efecto hay un clamor popular de esa magnitud y que la nación cubana fuera del territorio, particularmente en los Estados Unidos, tiene mucha influencia en el gobierno estadounidense. Y esto es muy importante porque no se puede mirar el caso cubano, igual que no se puede mirar el caso afgano, por ejemplo, y decir, bueno, que esto es un fenómeno localizado y que se debe de resolver entre cubanos. Mentira, porque ya de hecho Cuba comunista, o sea, sistémicamente se mantuvo primero por la Unión Soviética, después por precisamente poderes como China, como la Rusia de Putin, como Irán, que por medio de la explotación del petróleo venezolano, pues se han podido mantener. Así es. El factor extraterritorial de la prolongación del castrocomunismo es evidente, es obvio, pues no podemos pretender que por el lado de las fuerzas de liberación no se reciba esa misma solidaridad de factores internacionales. Así es. Eso siempre hay que estimularlo porque la realidad es que ningún proceso histórico de independencia o de liberación se ha llevado a cabo de manera aislada. Siempre ha habido una potencia extranjera o más de una que han influido, que han tomado parte de una u otra forma en promover una determinación final. Gracias.